Poema Amor cuando yo muera Amor cuando yo muera no te vistas de viuda Ni llores sacudiéndote como quien estornuda Ni sufras pataletas que al vecindario alarmen Ni para prevenirlas compres gotas del Carmen No te sientas al lado de mi cajón mortuorio Usando a tus cuñadas como reclinatorio Y cuando alguien, amada, se acerca a darte el pésame No te le abras de brazos en la rectitud de bésame Hazte, amada, la sorda, cuando algún huele frito Dictamine observándome que he quedado igualito Y hazte la que no oye, ni comprende, ni mira Cuando alguno comente que parece mentira Amor cuando yo muera no te vistas de viuda Yo quiero ser un muerto como los de Neruda Y por lo tanto, amada, no te enlutes ni llores Eso es para los muertos estilo Julio Flores No se te curra, amada, formar la gran llorona Cada vez que te anuncien que llegó una corona Pero tampoco vayas a salir de indiscreta A curiosar el nombre que tiene la tarjeta No me grites, amada, que te lleve conmigo Y que sin mí te quedas como en tomo y obligo Ni vayas a ponerte con la voz desgarrada A divulgar detalles de mi vida privada Amor, cuando yo muera, no haga lo que hacen todas No copie sus estilos, no repita sus modas Y aunque en nieblas de olvido quede mi nombre extinto Sepa al menos el mundo que fui un muerto distinto Autor Aquiles Nasoar Declamado por El Zorro